Te presentamos el conector flexible COFLEX para gas con codo modelo AG90-B. Cuando se cuenta con poco espacio en una instalación de estufa, secadora o algún otro equipo, es frecuente que se tenga que sacrificar la manguera doblándola de más, generando una disminución del flujo de gas, quiebre de trenzado y posible colapso de la manguera. Para esas situaciones, contamos con el conector flexible COFLEX para gas con codo de 90 grados, fabricado en acero inoxidable. A continuación, te presentamos sus características. Permite aprovechar al máximo los espacios de las instalaciones, ya que es posible recorrer los aparatos hacia la pared gracias al codo de 90 grados. El codo se instala directamente a la llave de control recta, ya que cuenta con una tuerca cónica con terminal FLIR de 45 grados, asegurando el sello hermético metal-metal. El extremo recto del conector conecta con el equipo usando un hiple o un codo terminal. El conector flexible COFLEX cuenta con trenzado de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión, tuercas y codos de latón niquelado, así como férula de acero inoxidable. Está diseñado para trabajar a temperaturas hasta 60 grados centígrados y un PSI. Está disponible en dos longitudes, un metro y un metro y medio. Cuenta con 10 años de garantía. Para más información acerca de este y otros productos, visita nuestro sitio COFLEX.COM.MX